La década de los 90 se conoce por tener muchas cosas icónicas, música, películas y hasta algunos juegos. En ese entonces el mundo de las consolas y los juegos apenas estaba agarrando fuerza y notoriedad entre los usuarios. Por allá en el 99, ya un año de los 2000, salió a la luz un curioso título que sin duda se ganó el corazón de aquellos que tuvieron la oportunidad de jugarlo. Un juego que no solo sorprendió por su jugabilidad y calidad gráfica, sino por su atrapante y profunda historia, llena de antigüedad y algunas cosas más que lo hacen ser un título inigualable. Le agradezco al usuario en pantalla por darme este aporte. Sin mediar palabra, demos comienzo con este video. Siéntase cómodo y disfrute, mi querido espectador. Nacido en el año 1999, un periodo en donde los juegos estaban dando su siguiente paso a las consolas más actualizadas. Algunos títulos como Silent Hill apenas nacían para ese entonces. Entre la multitud de cambios y evoluciones, Nocturne salió para darse a relucir como un juego exclusivamente para PC. Con gráficos muy parecidos a las cinemáticas de Parasite Eve y una jugabilidad que nos hace recordar al clásico Resident Evil. Junto con ese toque de supervivencia mezclada con terror que podíamos ver en Silent Hill. Todo esto conservando un estilo gráfico similar al que la Playstation 1 podía ofrecer en su tiempo. Pero diría yo que se parecía más a los gráficos de la Dreamcast. Nocturne para algunos es considerado como una basura, entre comillas, pues tiene ciertos inconvenientes en su jugabilidad que lo pueden hacer innecesariamente complicado en algunos momentos del juego. Especialmente porque el título entra en la categoría de horror mezclado con acción, algo que si no se hace bien termina siendo engorroso para el jugador. También varios se quejaron de la optimización regular que este juego tenía, pues algunos testimonios declaran que al jugarlo su CPU se sobrecalentaban innecesariamente. Algo que para un juego de esa época no era para nada común que sucediera. Sabiendo que los gráficos no llegaban ni de lejos a compararse con los de una Playstation 2, por ejemplo. Además, hay que recordar que el juego salió para Windows 98 y XP, así que ya nos podemos imaginar la calidad de su optimización. Sin embargo, a pesar de esas falencias, todavía era jugable y se podía sacar algo que hasta la fecha lo ha hecho memorable. Su curiosa historia y la innovación que trajo con todo su ambiente. El juego tenía una calidad gráfica bastante avanzada para su tiempo. Este juego sí que trajo algunas innovaciones en medio de sus problemas de balance y rendimiento. La mecánica de disparo es bastante interesante, porque no solo podías mover los brazos del personaje libremente, sino que también él era capaz de apuntar de manera independiente a cada objetivo. Esto se podía ver más con las pistolas. Un brazo para cada enemigo que se iba acercando. Haciendo la experiencia no solo única, sino también entretenida de ver. Además, por mucho que se criticara su calidad gráfica, este juego fue uno de los primeros en incorporar un sistema de iluminación y ambientación que genuinamente le daba ese toque oscuro y aportaba para darle al jugador una experiencia tétrica y llena de incertidumbre. Cosa que todavía estaban mejorando otras empresas con sus títulos de terror. Incluso, la iluminación era todo un desafío, porque ya sabemos que para lograr estos efectos como lo hizo Nocturne, hay que tener cierta experiencia y además un buen ojo al detalle. Ahora que ya hablamos un poco del origen y el desarrollo de este juego, vamos a continuar con la parte que también es interesante, su historia y algunos otros datos curiosos de la premisa. Nocturne nos envuelve en una travesía que se divide como un libro, por capítulos o episodios. En total son cuatro, más un epílogo que da final a toda la trama. Durante estos episodios estaremos manejando a un investigador conocido como El Extraño, un tipo con vestimentas típicas del año 1920 y semejantes. Este investigador se encuentra cumpliendo con la misión de purgar la ciudad de bestias, vampiros, hombres lobo y cualquier otra clase de criatura mitológica que te puedas imaginar. Todo esto bajo las órdenes de una organización secreta del gobierno, conocida como Spook House, que en español básicamente significa la casa del terror o algo parecido. Esta organización está comandada por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, un presidente bastante antiguo en Estados Unidos. Bajo este concepto, El Extraño es nuestro protagonista principal, quien es bien conocido entre su organización por ser alguien que poco reparo tiene a la hora de exterminar estas criaturas, pues ya ha tenido experiencias similares y con el pasar de los años ha logrado mejorar tanto sus habilidades, que básicamente es como un Doom de bajo presupuesto. Ahora bien, ya que sabemos un poco de qué trata todo esto, podemos empezar a profundizar en lo que hace a este juego interesante, a pesar de sus falencias de rendimiento. Nocturne nos envuelve en esa mezcla curiosa entre la acción y el terror, que en su tiempo apenas estaba siendo explorado por los juegos. Tanto así, que a pesar de tener una jugabilidad tosca y molesta en algunas ocasiones, hacía una buena combinación. Nocturne nos hace sentir diferente, no nos hace sentir indefensos, como lo es de costumbre en los juegos de terror. Es más, ni siquiera sufres de la típica escasez de recursos que siempre es la piedra en el zapato a la hora de probar algún título de terror. De hecho, aquí ni siquiera tienes límites en tu inventario, pudiendo llevar casi cualquier arma y además acumular cuanta munición quisieras. Así que en este juego eres como un Terminator, en vez de estar asustado por las bestias, las bestias están asustadas de tu presencia. Con respecto a su ambientación, podemos decir que lograron hacer que este juego tuviese un buen entorno, en donde el personaje se iba a desarrollar. De hecho, los desarrolladores basaron el ambiente en la época de la Gran Depresión o la crisis de Estados Unidos. Esa época es reconocida porque hubo un golpe económico terrible. Todo esto a raíz de la Primera Guerra Mundial, que dejó devastado a casi todo el mundo en muchas áreas distintas, siendo la economía fuertemente afectada. Fue tan duro que los países involucrados en la guerra perdieron zonas importantes, como fábricas de materia prima, y además se destruyeron pueblos enteros. Este juego logra ambientar muy bien esa época. La mayoría de las calles que visita el investigador son grises, lúgubres, apagadas y hasta podría decir que bastante abandonadas, haciendo que esos demonios y vampiros calzaran como si pertenecieran a ese lugar por naturaleza. Su historia no solo nos envuelve dentro de un Estados Unidos deprimido por la guerra y azotado por las bestias paranormales que constantemente acechaban a los habitantes, sino que también nos sumerge en la mente de un protagonista estoico, un hombre que es difícil de fragmentar y no tiene remordimiento en jalar el gatillo cuando lo es necesario. Esa frialdad que en vez de verse edgy y exagerado, lo hace ver como un personaje destacable, un investigador que en vez de dejarse manipular por órdenes de terceros, se mueve como si fuera una bala de rifle, directo y destruyendo todo lo que se interponga en su camino. Lo cual tiene sentido, pues vivir en una época destruida por los daños de la guerra no es tan fácil que digamos. Sumando a que se desataron estas criaturas, se vuelve un desafío que no cualquier persona podría superar. Lo que hacía este juego tan diferente era la forma en la que abordaba el terror. Sentías algo de suspenso por las peleas que se daban entre los demonios, pero no tanto porque tu personaje fuera vulnerable o débil, cosa que en títulos como Silent Hill no llegamos a ver, ni tampoco en algún otro título parecido que haya salido en su época. Esta combinación de cosas le dan esa originalidad que distingue al juego entre los demás, sumando los diálogos bien escritos que envolvían al jugador dentro de una experiencia inmersiva, llena de acción y por supuesto, algunos momentos en donde te daba algo de intriga por la bien lograda ambientación. Cabe mencionar que el flujo de la historia estaba tan bien hecho que no era difícil entenderlo. No había muchos agujeros argumentales que dejaran dudas enormes, ni tampoco algún salto extraño que dejara un espacio por ocupar. El juego hizo muy bien su trabajo, haciendo que el jugador pudiera sentirse inquietado por lo que le rodeaba. Aún así supiera que tiene un arsenal dentro de ese saco largo que lleva al extraño. Hay espacios en donde se siente como si algo más pudiera aparecer en cualquier momento. Y pienso que eso es lo que le da la esencia a un juego de terror. Ese entorno que a pesar de tener herramientas para defenderse de sus amenazas, el mismo lugar se hace tan pesado que tu propia imaginación juega contigo, haciéndote sentir alerta o inquietado porque crees que algo puede salir en cualquier momento. El final de este juego es bastante abierto, pues parece que al protagonista lo asedian en su propia base y terminan acabando con toda la organización, menos con él. Y es ahí donde nos quedamos con la duda, porque hasta la fecha no ha salido ningún remake o secuela de esta entrega, dejando eso como una incógnita sin resolver. Sin embargo, casi dos años después, salió un título llamado Blair Witch Vol. 1 y se dice que este juego tomó varias cosas de Nocturne para construirse y ser lo que hoy en día algunos recuerdan. Una secuela crossover de Nocturne, por así decirlo. Este último no presenta los fallos de emulación que presentaba Nocturne, es como si salir en el año 2000 ya le hubiese dado la habilidad de quitarse todos los bugs de encima. Incluso dentro de este juego se menciona también la organización Spock House, dando a entender que se encuentran dentro del mismo universo pero en otro tiempo, pues mientras Nocturne se da entre los años 1920, Blair Witch se da en el año 1940, 20 años después de los sucesos de Nocturne y curiosamente casi que comenzando la segunda guerra mundial, si no estoy mal. El último juego nos sigue con lo que le pasó al investigador luego de encontrar toda su base destruida. Ya es algo diferente, pero estuvo a nada de ser considerado como la secuela de Nocturne y eso ha sido todo sobre este juego. Me hubiese encantado hablar más, pero no pude encontrar información que fuera un poco más relevante para ponerla por aquí. ¿Alguna vez jugaste este título? Me encantaría saber tu opinión y experiencia. Esto ha sido todo. Soy Ethan Lee, un random de internet.